Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en este vídeo quiero hablar de un tema muy en específico y es que muchas veces no sabemos en qué invertir a la hora de comprar algo nuevo para nuestra bicicleta, ¿no? Muchas veces pensamos que la mejor solución de una es si tenemos una bicicleta de aluminio de pronto invertir en un nuevo marco de carbono o de pronto invertir en ese 11 velocidades en vez de esas 10 velocidades con las que contamos mejorar de pronto los piñones nunca sabemos de verdad en qué invertir así que hoy te voy a mostrar por lo menos en lo que yo prefiero invertir de primeras que siento que más allá de su precio o cualquier cosa va a ser una diferencia tremenda en términos de comodidad y seguridad en la bicicleta Para comenzar, a la hora de montar bicicleta siento yo que algo que tenemos que invertir y vale demasiada la pena son unas buenas cubiertas ¿Por qué? Porque con unas buenas cubiertas comparadas a unas malas cubiertas vamos a notar una diferencia tremenda y es que vamos a encontrar cubiertas de todo tipo, ¿no? para ruta, para gravel, para MTB, todo depende del tipo de ciclismo que estemos haciendo pero si elegimos la indicada para nuestro estilo de ciclismo y terreno vamos a notar una diferencia tremenda como les digo, en ruta por lo menos una 5000 una Continental 5000 me parece una de las mejores créanme que en comodidad, en control vas a sentir una diferencia tremenda al igual de pronto si te vas con un Schwalbe, un Maxis, en MTB con el taco correcto, con el estilo bien, si es de trail, de trail dependiendo de las condiciones, si hay mucho barro, algo con mayores tacos si eliges la cubierta correcta vas a notar una diferencia tremenda en tu estilo de manejo en qué tan rápido vas y creo que, aunque muchas veces puede llegar a ser costoso o algo así puede llegar a costar, no lo sé, 100 dólares cada uno pero va a haber una diferencia mayor más que si cambiarás alguna parte de tu bicicleta o si pasarás de 10 a 11 velocidades unas cubiertas pueden hacer una diferencia mucho mayor antes que cualquiera de otras cosas además también si nos ponemos a pensar es un arreglo o un cambio extremadamente fácil toma menos de 20 minutos cambiar una cubierta así que siento yo que es uno de los arreglos o cambios más rápidos, más fáciles y muchas veces menos costosos a la hora de hacer un buen cambio en tu bicicleta el que sigue también siento que es indispensable y es que muchas veces al principio comenzamos odiando el ciclismo, ¿no? no es para nosotros, no nos sentimos cómodos en la bicicleta y un cambio gigante que va a ser la diferencia del cielo y la tierra créanme, mi paso a mí es un buen sillín y no es que por simplemente ir a una tienda y decir, ¿sabes qué? quiero cambiar el sillín y que la persona salga corriendo y te pase el primero que encontró no, es muy importante medir nuestros isquiones asegurarnos que es la talla correcta la anchura correcta el largo correcto que esté diseñado para nosotros, ¿no? dependiendo de nuestra flexibilidad también va a depender así que es muy importante analizar muy bien el sillín al que necesitamos y además saber que de pronto muchas veces la primera opción lastimosamente no puede que funcione todo el mundo es totalmente diferente y por eso podemos elegir productos como estos que nos dan 30 días para probarlo podemos cambiar lo que nos devuelve nuestro dinero muchas veces lo que yo hago es probar otro estilo decir, ok, de pronto probé uno que era para gente más elástica yo no lo soy o de pronto sí, esta anchura me gustó pero de pronto con un poquito más de curvatura probemos las diferentes opciones para encontrar el indicado créanme que un producto así va a ser la diferencia más grande del mundo al final es donde apoyamos la mayoría de nuestro peso y con este simple cambio puede que seamos más rápidos más cómodos andemos mucho más kilómetros y nuestro cuerpo al final nos lo va a agradecer otro producto que también yo utilizaría sería un buen set de herramientas siento yo que aunque pues no le estoy cambiando nada a la bicicleta tener uno muy bueno en mi bicicleta va a ser el gran cambio para el día que ocurra algún accidente pues primero estar preparado tener uno de estos y segundo también conocer cómo arreglar esto ¿no? cómo puedo cambiar una cadena cómo puedo cambiar tal cosa y más allá de no estar cambiando ninguna parte de tu bicicleta estar preparado va a ser una gran diferencia más allá de cambiar tus 12 velocidades saber arreglarlas es aún más importante en momentos de emergencia no tienes que saber todo del ciclismo no tienes que saber paso a paso cómo arreglarlo pero saber arreglar una emergencia en los peores momentos nos va a salvar la vida de la mejor forma otro producto que también cambié en mi bicicleta al momento de comprarla fueron sus puños sus grips esto va a ser la diferencia créanme que un producto así se va a sentir mucho más cómodo en nuestras manos increíblemente aunque no lo crean también puede llegar a absorber un poco más de la vibración muchas veces no sé si les pasó la primera vez que salieron a hacer bicicleta de montaña el mountain bike terminaron con los dedos adoloridos yo terminé así del miedo que tenía comencé a bajar y me quedó doliendo la mano de tanto sostener los frenos también de tantas vibraciones y yo le preguntaba pues a los ciclistas de verdad a los que practican de verdad MTB yo decía esto es normal me tengo que acostumbrar a este dolor en las manos ellos se rían y decía la primera vez primero vas con miedo vas agarrándote así y segundo puede que tengas unos grips de mala calidad prueba con algo diferente prueba de pronto con unos ESI unos ESI unos Chunky unos Central Chunky créanme que va a ser la diferencia la verdad no les creía estoy andando con los grips pues son nuevos una bicicleta nueva que compré los cambié la diferencia fue tremenda el agarre sentí que la comodidad inclusive las manos me dejaron de doler no lo podía creer yo decía pero como este producto puede hacer la diferencia y es que muchas veces desconocemos que de pronto los grips los puños con los que vienen nuestras bicicletas si son genéricos muchas veces tienden a ser de una mala calidad y unos buenos como estos pueden hacer una gran diferencia en nuestra bicicleta otro producto que también cambié al instante y es que muchas veces nuestro amigo ciclista nos va a decir no tranquilo si tienes que engrasar la bicicleta pero ni siquiera limpies cómprate uno de ese uno en todo de una lo colocas fácilmente y no muchas veces no nos damos cuenta que al final estamos haciendo un mayor daño a nuestra bicicleta compré un buen limpiador limpié bien la cadena el cassette y me recomendaron un buen producto me dijeron sabes que vete de pronto por un aceite mejor y un aceite también que sea indicado para el clima de pronto si es seco si es lluvioso o de pronto si no te importa tanto de todo tipo de climas entonces yo me fui de pronto con el seco estamos en verano todo bien fui lo probé no me van a creer sentí la diferencia menos ruido sentí que fluía mucho más bien y lo que pasaba es que antes no limpiaba la cadena colocaba este todo en uno te limpia te engrasa hace lo que hace maravillas hace milagros yo colocaba ese y al final sentía que pues no había avances si de pronto estaba lubricando la cadena creo yo que estaba funcionando pero al probar un buen lubricante hizo la diferencia tremenda hasta sentí que la cadena me duró más literal me estaba volviendo loco yo decía pero que pasaba claro estaba tomándome más tiempo estaba de verdad limpiando el cassette de verdad estaba limpiando la cadena estaba asegurándome que estuviera seco y después me estaba asegurando que con cada link un poquito de aceite y es que hacía la diferencia ya que antes con el mugre que había un todo en uno eso salió pues al final es una bicicleta que más necesitamos y lo que no me da cuenta es que al final yo mismo en casa darle un buen servicio lubricarla bien iba a hacer una mayor diferencia a si tuviera un 12 velocidades un 9 velocidades iba a ser la mayor diferencia en cualquier estilo de bicicleta si hacíamos un buen mantenimiento obviamente se me quedan muchas cosas fuera de este video los invito a colocar en los comentarios que cosas ustedes cambiarían más allá de cambiarle que las ruedas a carbono que el manubro a carbono que pasemos de unos cambios mecánicos a electrónicos no estoy hablando de productos muy sencillos que muchas veces no pensamos para qué le voy a comprar unos nuevos puños para qué les voy a comprar unos nuevos grips no va a hacer la diferencia lo que yo tengo que comprar de una es un manubro de carbono y no muchas veces simples productos o que para nosotros sean muy simples pueden hacer una mayor diferencia a estar cambiando ya por mil dólares nuestra bicicleta cuéntenme ustedes qué productos de esos se les ha volado la mente también otro producto que más allá no viene en la bicicleta pero nos va a hacer una gran diferencia es un fitting siento yo que es algo de lo más recomendable porque de una nos va a decir mira esa bicicleta o puede que sea muy grande o muy chica o sabes que el manubro de pronto está muy ancho tenemos que cortarlo y sin gastar más dinero porque en sí pagaste por el fitting pero con hacer ciertos ajustes a tu bicicleta mover el sillín subirlo bajarlo va a ser la gran diferencia y no tuviste que cambiar esos productos por carbono o por algo más caro sino con la propia bicicleta que ya tenías puedes hacer un cambio gigante y mejorar el ciclismo en un segundo si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en el próximo bye